hola y bienvenidos este es tu canal todo de barbería estamos aquí nuevamente con mucha satisfacción para empezar el día de hoy bueno hoy quiero hablar sobre sobre un tema pero antes quiero hacer una pausa no estoy seguro si la cámara está grabando así que permitirme un segundo si estamos en aire muy bien pues como decía hoy quiero hablar sobre un tema que es ya muy tocado en mi canal que es el tema de las máquinas pero yo creo que nunca sobra además hay vídeos que unos se expresa mejor y hay otros que es difícil comunicar así que vamos a ver cómo sale bueno decir que tenemos yo quiero hablar concretamente de cuatro modelos de la marca wall la cual tiene muchos modelos de máquinas pero quiero centrarme en cuatro que serían la wall magic click el primero y la wall legend que son motores v9000 seguidamente le sigue la wall super tupper y la wall a ver he dicho la wall icon y la wall legend que son motores v9000 y luego la máquina de wall super tupper y la magic click que serían motores v5000 cuál es la diferencia bueno que unos son más fuertes que otros v9000 ya entendemos que es más fuerte que el v5000 ahora bien se me está preguntando mucho cuál cuál máquina es mi favorita bueno yo tengo una máquina favorita pero no voy a explicar ahora porque es mi favorita sino voy a explicar más bien el tema de el mantenimiento sea el modelo que tú tengas así que si tenemos una máquina que nos calienta por ejemplo como se me estaba preguntando tenemos aquí el producto cool gear que es un enfriante y además es un 5 en 1 pero si no lo tuvieras lo que tienes que hacer es utilizar tu aceite este es un aceite profesional de barbería si no tienes lo puedes conseguir pero si no en el estuche de tu máquina cuando te lo has comprado verás que ahí tienes el aceite gasta ese y te compras otro uno más grande como he hecho yo porque claro los que somos profesionales tenemos que tener esto en abundancia no podemos ir con potecitos así que la manera de no calentarse la máquina es imposible primero que no se caliente es imposible porque la máquina está rozando las cuchillas y al ir a más velocidad eso es lo que provoca que se caliente es como si tuviéramos un palo y estuviéramos haciendo fuego la manera de conseguir fuego como es haciendo la fricción entonces la máquina hace igual estás haciendo fricción para cortar el pelo que está adelante entonces es imposible que no se caliente lo anormal sería que no se calentara por lo tanto se ha creado el cool gear si no tienes el cumplir tres gotitas de aceite cada cuarto normalmente yo le pongo cada tres cortes un poquito o a lo mejor a veces cada cinco o a lo mejor cuando noto que la máquina baja en potencia que le cuesta hacer el movimiento entonces le pongo aceite muy bien eso por lo que es el mantenimiento de las máquinas que son hábitos que nos tenemos que hacer como todo tenemos hábitos de higiene hábitos de comida para todos tenemos hábitos o debiéramos tenerlos las máquinas exactamente igual no tengamos la fe de que como me compro esa máquina está el mejor de todas no existe una máquina mejor que todas todas unas tienen más ventajas que otras pero si no la man si no tiene su mantenimiento con esas máquinas de nada sirve que tenga la mejor máquina del mundo si no lo mantienes vale menos que una que sea inferior pero que tenga un buen mantenimiento bien ya tocando el tema del mantenimiento aparte vamos a hablar sobre las máquinas como decía tenía los cuatro modelos principales a los que tenemos acceso que son de la marca Wall hablo mucho de la Wall aunque también me gusta mucho la marca Andes y la marca Oster esas tres máquinas las digo esas tres marcas me gustan mucho pero sí que yo no prefiero ninguna en especial aunque si tengo una favorita pero si desconociera lo que yo te diría es lo siguiente no importa el modelo que te compres si no le das mantenimiento si la vas a aprovechar las primeras semanas pero luego va a ser una máquina que te va a parecer que no es tan buena porque no le has dado mantenimiento ahora bien cuál es mi favorita y por qué bueno dentro de esos cuatro modelos mi favorita es la magic click por el motivo de que yo valoro mucho la estabilidad de nada me sirve mucha potencia si no le saco el máximo partido entonces los motores v9000 mi consejo es si los tienes yo los tengo y lo que necesitan es más mantenimiento porque porque al calentar más necesitan más mantenimiento y afilar más también aceitar poner más aceite cualquier hay que estar encima de ellas de los motores sobre 9000 los sube 5000 en cambio son más fiables y esto lo dice la casa igual no lo estoy diciendo yo son más fiables porque es un motor que no 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 es tan exigente como el v9000 así que yo prefiero la wall magic click porque es una máquina que me da mucha estabilidad porque no prefiero la wall super tupper también sería mi segunda opción lo que pasa que he tenido mejores experiencias con wall magic click que con wall super tupper aunque muy muy parecidas si no tengo una wall magic click me quedo con una wall super tupper así que ese sería mi consejo no existe la máquina perfecta nunca la existirá las máquinas tenemos que ser nosotros tenemos que tener un compromiso con las máquinas de mantenimiento y entonces sea el modelo que sea vas a tener una máquina siempre en condiciones y nunca te va a dejar tirado sino que siempre te va a dar el resultado para el que tú la compraste así que nada más sigan enviándome mensajitos yo les seguiré aportando mi pequeño conocimiento para que les ayude por favor si compartan este vídeo con las personas allegadas y que les interesa la barbería y siguen pendientes del canal porque la idea es seguir haciendo este tipo de contenido para que nos ayude a todos muchas muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión hasta luego saludos a todos